Sugata Mitra es un profesor de tecnología educativa de la Universidad de Newcastle. Es mundialmente conocido por el experimento que hizo en los barrios pobres de la India, instalando computadoras en un agujero para ver cómo las usaban los niños. Descubrió que se apropiaban y aprendían a usar solos la tecnología. Mitra está en Uruguay por ser el primer país con acceso universal de los niños a las computadoras. Mitra está observando a los niños de cuatro escuelas uruguayas a los que les realiza preguntas. El investigador sostiene que los niños pueden organizar su propio aprendizaje con las computadoras y que los maestros ya no deben dar respuestas, sino hacer preguntas para que los alumnos busquen por sí mismos. Los niños de hoy, los que están conectados, no necesitan escuchar las respuestas de ti y yo. Las respuestas están todos ahí. Lo que necesitan son las preguntas. Así que el sistema se transforma en un lado. Muy bien.